Un nuevo consultorio de atención primaria se ha inaugurado esta mañana en Puerto Lumbreras, preparado para la futura expansión de la zona del barrio francés del municipio. Al acto, al que han asistido la consejera de San Miguel Consumo, María Ángeles Palacios, y el alcalde de la localidad, Pedro Antonio Sánchez, han estado acompañados por multitud de vecinos. Y está dimensionado, desde luego, no para la población que hay ahora mismo, sino pensando en esa futura expansión del barrio. Es decir, esto está dimensionado para más de 2.500 habitantes. Esto, en el sitio que estamos ahora mismo, es una consulta de pediatría, y ahora mismo, precisamente, estábamos hablando con el coordinador del centro de salud, y comentaba que es una consulta de pediatría que se pone en previsión, porque hoy por hoy no hay en el barrio suficientes niños como para que haya un pediatra. Pero sí que es verdad que esperemos que esto siga creciendo, y entonces ya hemos preparado esta consulta de pediatría para ese futuro más o menos inmediato. Las instalaciones han contado con una inversión cercana a los 250.000 euros. El consultorio dispone de una planta de 177 metros cuadrados, con tres consultas, una de medicina familiar, pediatría, enfermería y curas, junto con un área administrativa y de servicios generales, incluyendo la historia clínica informatizada de los usuarios del mismo.